Buenos días, compañeras y compañeras, buenas tardes, perdón, buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Ya llevamos todo el día, entonces ya se nos fue el tiempo. Llevamos tres días intentando hacerles entender a las diputadas y diputados de Morena y sus aliados que este presupuesto de egresos no es lo que nuestro país necesita. ¿Y por qué no es lo que nuestro país necesita? Pues porque una vez más se olvida de invertir para generar empleos, se olvida de invertir para atraer inversión y se olvida de invertir para mejorar la competitividad. Este presupuesto refleja claramente el desdén que tiene la transformación de cuarta por la clase media de este país, por los emprendedores, por los empresarios de todos tamaños, pero principalmente por las micro, pequeñas y medianas empresas. Se han eliminado todos los apoyos para impulsar nuevos negocios, para que subsistan ya los existentes y para fomentar el emprendimiento que a su vez se refleja en la atracción de inversión y creación de empleos. Pero desafortunadamente eso no se entiende y creen que el enemigo es el sector privado. Atacan a quien con esfuerzo diario le apuestan a México y no entienden que es gracias a ellos al círculo virtuoso que generan a sus niveles de productividad que se financia gran parte de este presupuesto. En su necedad han desaparecido programas que en este momento necesitamos para lograr la reactivación económica. Porque seamos claros, hasta este momento no ha habido crecimiento económico en el país. Los pasos que hemos dado apenas han servido para alcanzar los niveles económicos que teníamos en 2019, año en el que, por cierto, México no creció y sin pandemia. Esto es apenas la ruta de la recuperación y lo volvemos a decir. El año pasado no encontramos elementos para que dijeran que el país iba a crecer el 4% y ahí está el resultado. México no va a crecer arriba del 2%. Una recuperación que aún no se ha consolidado y que se encuentra muy por debajo de lo que han logrado otros países. Esos que sí invirtieron, algunos hasta el 17% de su Producto Interno Bruto y le apostaron a sus sectores productivos. En cambio, nuestro gobierno decidió no ver, no escuchar, no apoyar a nuestros sectores productivos y cruzaron las manos mientras cerraron las puertas miles de negocios, invirtiendo sólo el 0.7% del Producto Interno Bruto para la reactivación económica. Y siguen sin entender, sin sensibilizarse ante las masicidades de las y los mexicanos. Porque el objetivo de este presupuesto es tirar el dinero de las y los mexicanos, tratar de rescatar empresas como Pemex y CFE, que son mal administradas, ineficientes, contaminantes, opacas, o en la construcción de obras que responden a los caprichos y no a las necesidades de la población. Y aún así, se aferran irracionalmente en defenderlo. No se dan cuenta que los sucesos internacionales abren una ventana de oportunidad inigualable para México. Y lo voy a repetir, a ver si poco a poco se va entendiendo. La invasión de Rusia-Ucrania, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el cierre de algunos países al comercio internacional, el encarecimiento de las materias primas y de los costos logísticos, han reconfigurado la economía mundial. Y nosotros deberíamos estar invirtiendo justamente para aumentar las inversiones en nuestro país, para incrementar las exportaciones, principalmente de la maquila industrial y de los productos agroalimentarios de nuestro país. En lugar de eso, quieren aprobar un presupuesto que derrocha dinero en la entrega de programas sociales, que no buscan mejorar a largo plazo la vida de los beneficiarios, porque su fin es meramente electoral. Por si fuera poco, y atendiendo a los caprichos del inquilino de Palacio Nacional, las únicas modificaciones que se realizaron al proyecto son para debilitar al Instituto Nacional Electoral. Pero las y los mexicanos sabemos que defender al INE es defender a México. Ustedes sólo piensan en las próximas elecciones, buscan a toda costa mantenerse en el poder, y por eso no me cabe duda, aprobarán este pésimo proyecto de presupuesto sin escuchar razones, sin debatir y sin razonar, y van a volver a avalar a este gobierno federal, que es una fábrica de miseria, con casi cuatro millones de pobres más que en 2018. Pero que les quede claro... Diputado Herrera Vega, le pido que concluya, por favor. Pero que les quede claro, las y los ciudadanos ya saben que en México hay una tercera opción, y esa opción es naranja, porque nosotros sí ponemos a los mexicanos al centro y al frente sus causas. Es cuanto, presidente.